Saborea lo natural, la tierra y el mar, la costa, la sierra, la selva. Saborea las costumbres, las tradiciones y tu identidad, lo regional y lo nacional. Saborea América, la pasión, los rituales, lo dulce, lo picante y lo intenso, la familia, los amigos y los nuevos amigos. Saborea las diferentes facetas de la gastronomía peruana que nos unen hoy y siempre. Saborea el mayor evento gastronómico del norte del Perú. Expo Cumbre 2017, 12 de noviembre, lugar, campo ferial, carretera Pomalca. Expo Cumbre 2017, 12 de noviembre, lugar, campo ferial, carretera Pomalca.